El Papa Francisco, quien además es súper fanático del fútbol, deseó que esta fiesta mundial se convierta en una fiesta de solidaridad entre los pueblos. Esta mañana el pontífice escribió en su cuenta oficial en Twitter, arroba pontifex. Les deseo a todos que puedan disfrutar de un maravilloso mundial de fútbol con un espíritu de verdadera fraternidad. El Papa además ofreció un mensaje en portugués para la televisión brasileña, en el que resaltó que el deporte es un instrumento para comunicar los valores que promueven el bien de la persona humana y ayudan a construir una sociedad pacífica y fraterna. Manifestó su esperanza de que esta Copa del Mundo se transforme en una fiesta de la solidaridad entre los pueblos.